Soluciones de inmediata aplicación y también de largo plazo propuso el gobernador Luis Alberto Monsalvo en la reunión realizada en Barranquilla para acordar estrategias que permitan hacer frente al fenómeno del niño. Planteó como riesgo principal el desabastecimiento de agua para consumo humano, lo que debe atenderse contando con carros tanques que surtan a las poblaciones afectadas, complementado con apoyo de la fuerza pública para evitar las desviaciones ilegales de ríos que abastecen los acueductos. Propuso Monsalvo que se disponga maquinaria para la construcción de pozos profundos, que la Nación financie los planes departamentales de riego y que en el Plan de Desarrollo Nacional para los próximos cuatro años se incluya la construcción de nuevas represas, que para el Cesar son Besote, Buturama y Socomba. Pidió asistencia humanitaria por parte del Gobierno Nacional para las 9.000 familias de pescadores de la Ciénaga de Zapatosa y apoyo para otros sectores afectados por la sequía, como arroceros que reportan pérdidas del 47%, pese a que redujeron en 50% el número de hectáreas sembradas, así como los ganaderos, que están perdiendo el 60% de la producción y temen por la muerte de sus animales. Se refirió a los riesgos frente a la Sierra Nevada, para lo cual solicitó la suscripción de un contrato plan que garantice su protección, involucrando los territorios Cesar, La Guajira y Magdalena, además que se fortalezca la flotilla de helicópteros dotados de equipos Bambi para controlar incendios forestales de manera oportuna.